El chacapum es un concierto y una obra de teatro a la vez. Hay rumba, evidentemente, hay mucha rumba, pero también hay rock and roll, hay gospel, hay swing, hay una variedad de géneros mezclados y reinterpretados a la nuestra manera. Es una alegría troglodita. Chacapum es alegría de vivir. Parte de una sobremesa para llevarnos como si fuera un tren escénico hacia la fiesta. Chacapum, claramente, para mí es un viaje al interior de la rumba. Chacapum es fiesta, es energía, es alegría, es diversión, es el sonido que hace un speaker cuando la apagas. Incluso imagínate, Chacapum está en todas partes, todo el rato. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene, tus ojitos que me vuelven. Sacar esa energía que te saca para adelante y celebrar la vida. Y pensando, y al menos esta es la intención que he tenido como autor, que hemos llevado la rumba al mundo moderno. Lo hemos reactualizado y lo hemos vuelto a poner en su lugar. Cuando vengan a ver Chacapum se encontrarán, creo yo, con un tipo de espectáculo que nunca han visto antes. Chacapum tiene que ver con esa conexión con las raíces, con la vísceras y a la vez también con esta cosa de fiesta. Entonces hay momentos en los que se me eriza la piel y otros en los que es carcajada. Y esa mezcla es explosiva también. La gente se va a sentir muy conectada en el teatro con este Chacapum y va a salir con más Chacapum del que va a entrar. Yo, si fuera de espectadora, venirse de espectadores, porque yo si fuera espectadora me sentiría vibrar todo el rato en el asiento. O sea, haciéndome Chacapum encima. Sería así resumiendo. Hay una energía que peta en la sala. O sea, estamos todo el rato con una energía muy alta, trabajando comedia, con música en directo, con un texto muy ingenioso, haciendo coreografías. Y salimos de aquí como desbordados de energía. Y salimos de aquí como desbordados de energía.